¡Oh! Mertená, Pantanero. Cáliz luce a un nuevo cielo. Cáliz, Pantanero. Cáliz luce a un nuevo cielo. Quiero vamp drunk Del hojero el gelero Del mirar rejuvane La mojega el cielo. El hiloquero me baila, calle que se levanta, canabá de cuachito, todo un pueblo que brinda. Cali, panchanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, panchanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. El momento que espero que los días que lejos, cuando de vez que os sentía, sabe mi que me muero. Todo, 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 todo. Si no hubiera la pena, con ella sentí, cuando a veces en mi tu bota ya no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive. Se lo sento y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo sento y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Un plástico en evacuar, adornado de mujeres sin pan. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo sento y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Amigo sento y pa' quechnitt. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo sento y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Y pa' que hacerlo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te quiere. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Lo demás es lo más Álvaro Murillo ¡Valeira! 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 ¡Valeira!